Ya estamos de regreso, como se los adelanté antes de la pausa comercial, ya estamos junto a Nicolás Ricios en nuestra sección de Ruta Ñuble. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Marco, ¿y tú? Bien también. Fumos por la celebración de cumpleaños. Muy buena, muy buena. Ayer tuvimos un día realmente bastante entretenido. Fuimos a la costa a hacer unas tomitas ahí que pronto vamos a compartir junto a nuestros televidentes en nuestra sección de turismo, Nico. Pero hoy, con un interesante invitado, creo que tú mismo lo presentes, por favor. Sí, Marco. Hoy acá estamos en un nuevo capítulo de Ruta Ñuble, donde seguimos recorriendo nuestra hermosa región, rescatando y reuniendo a distintos cultores, artesanos y distintas disciplinas que tengan que ver en el área de reciclaje, en el área de medio ambiente y todo eso. Y hoy vengo a presentarle a don Rafael Muñoz. Él es de San Carlos. Él es un artesano en madera y que vamos a conocerlo un poco más a fondo, vamos a conocer su vida, su obra y todos los planes que usted tiene en esta vida. ¿Cómo está don Rafael? Bien, un poco frío, no sé si en la mañana, pero todo bien, claro. ¿Todo bien? Sí. Te enviamos un saludo también, Rafael, a toda la gente de San Carlos que nos sigue a través de nuestra señal en cable claro, en el número 41 y también en nuestra señal online y nuestra señal abierta. Así que tenemos mucha gente que nos sigue desde San Carlos, hermosa comuna, en la cual yo también viví bastantes años. Bueno, vamos a conversar entonces y comenzar para que nos comente un poco acerca de su historia. ¿Cómo se inició en esto de la artesanía? Bueno, en realidad me gusta contar la historia desde que era niño. Sí, desde el principio, por favor. Yo era, o sea, cuando niño vivía en la montaña y fueron mis años más felices de mi vida, por eso no lo dejo atrás. Porque cuando no se tiene nada es como si lo tuviera todo. O sea, yo recuerdo lo más bonito era cuando vivía en la montaña. Y ya le contaba a él de que mi padre en ese tiempo él ya trabajaba en la parte madera, pero más las cosas utilitarias. Por ejemplo, los araos, las carretas, los yugos, todo eso. También le mandaban a hacer yugos para lujo, que eran como de un metro, recuerdo, que una vez hizo cualquier cantidad de eso. Para decoración del hogar. Para decoración, claro. Y así, pues después ya me vine a Chian a estudiar acá a un instituto de educación rural, que ahora se llama el Colegio San Rafael Agrícola, por eso es que se llama. Y ahí justamente entré en la parte de mueblería también, así que un año dándole a la madera. De ahí descubrió que realmente era lo que le gustó. Claro. Y después ya seguí en esa parte de la madera, lo que es especialmente mueble. Y después ya me fui sentando más en la parte solamente madera. Y es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Aquí podemos ver, Nicolás, uno de sus trabajos, ¿cierto? Tenemos aquí... Ese es un pequeño trabajito. Que además es la casa de Violeta Parra, ¿no? Esa es la idea, claro. La casa de Violeta Parra que está en San Carlos y convertida en museo. Y así usted ha ido, como nos comentaba, profesionalizándose en el tema de la madera. ¿Y ha participado? ¿Tiene algún lugar donde usted puede exponer o la gente pueda visitar? Sí, en realidad en mi casa tengo un millín. Sí, un hall. Sí, tiene un hall que lo dice así en un pequeño museo. Sí, sí fuimos, nosotros visitamos su casa donde pudimos estar en su taller. Conocimos un poco más a fondo a don Rafael porque a él lo conocimos cuando estuvimos haciendo la convocatoria para los encuentros de los artesanos de Ruta Ñuble. Él pertenece a nuestra organización de Ruta Ñuble como representante de San Carlos. Y estuvimos en su casa y vimos todo en el hall de su hogar. Él tiene toda su escultura porque él hace esto algo súper sencillo, que lo hace él como a modo comercial para mostrar lo que es de San Carlos. Y que es la casa de Peruel hace una escultura fenomenal. Es que trajimos unos videos donde los vamos a ir mostrando y vamos a ir comentando. Pero don Rafael, usted cuando ya comienza a esculpir y ya a tallar madera porque ya él hace tallado grande. Claro, eso cuando ya después trabajé como independiente en mi casa y como dices que ya me senté más en la parte madera. Y ahí empecé a hacer esto de la escultura y todo eso. Y así de un repente. De un repente dijo ya, esto es lo mío, a esto quiero dedicarme. Claro, y me lo hallaron bonito y yo los empiezo a creer el cuento y empiezo a hacer. De todas maneras. ¿Te parece, Nico, si vamos a compartir los videos entonces para que la gente pueda conocer el taller y el trabajo? Sí, pues sí, veamos los videitos que trajimos y ahí vamos a ir comentando porque vamos a estar con audio. Trajimos solamente imágenes. Esa es la especialidad, don Rafael. Sí, porque él esculpe chicas. ¿Cómo la llamábamos esa, don Rafael? Usted va a ir comentando. Esa es la danzarina. La danzarina, es verdad. No veo muy bien de aquí. La vista me está cerca. La danzarina es el que tiene en el rinconcito ahí de su casa. Ese es el taller, ¿cierto? No, es en el hall que tiene. Ah, es en el taller. Tiene toda su figura. ¿Qué tipo de materiales utiliza para este tipo de trabajo? La madera que más trabajo es el roblí, el roble también. Lo trabajo harto porque es firme. Y castaño. Incluso algunos palos viejos que llegan de alerce. Que eso ya no es comercializable la madera. Pero nos falta por ahí. Ahí estamos viendo la casa que tenemos acá, de Violeta Pardo. La que tenemos acá en nuestro estudio. ¿Y qué materiales son los que se ocupan para lograr este perfecto trabajo ahí ya terminado? Claro, este trabajo de la casita y la violeta tiene alerce aquí arriba. Y el avellano. Eso no es un trabajo comercial. O sea, para mí no es algo que vaya a ganar plata porque demora mucho. Pero como artesano de San Carlos es bueno hacer algo relacionado con la violeta pardo. La violeta pardo es simbólico de la comuna. Exactamente. Estos ya son más de ellos. Estos tienen como unos 20 centímetros de alto. Caballito. Claro, sí. Más chiquito. Hay uno gran todo por ahí. Sí, hay uno. Mira. Ese es un poco más grande. Ese es un poquito más grande ya. El guaso. Ahí podemos ver unos reconocimientos que él tiene. Unos cuadros. Claro. Algunas instituciones que me han hecho. ¿Y los materiales que utiliza para dar forma acá? ¿Qué tipo de herramientas ocupa? Claro. Bueno, lo más grande parte uno de una motosierra. Y después, claro, después ya va achicando y se usa la gubia también. Pero también se usa la máquina. Sí, últimamente. La tecnología nos ayuda a dar todo. ¿Cierto? Y esto demora mucho, ¿no? ¿Tiene mucho tiempo de trabajo para llegar a la terminación final que estamos viendo ahí? Exacto. Sí, se demora. Por eso es que no es algo que quizás en algunas zonas puede ser rentable. Pero acá no es muy rentable. Don Rafael, ¿y a usted no le puedes, por ejemplo, enviarse a un televidente que está interesado en tener alguno de estos trabajos? ¿Enviarle a usted un diseño para que usted lo pueda hacer? No es fácil hacer la idea de la otra persona porque él tiene todo creado en su mente y uno es algo, esto, todo lo relacionado con lo artístico tiene que ser nacido del corazón, de la mente de uno. Entonces, transmitirlo. Y para gastar lo otro, he hecho trabajo, hice una mesa de centro que era un barco hikingo que tenía dos cabezas de dragón y eso me costó bastante. Pero quedó conforme el cliente. La figura de la mujer la estamos viendo ahí en forma reiterada. Sí. ¿Es una aspiración eso? Su musa. ¿Es una musa? Esa es una de las que tiene más característica usted, ¿eh? Le han ofrecido muchas veces comprarla, pero don Rafael... No, tío, esto es mi carácter. Está enamorado. Porque dicen por ahí, ah, usted es el caballero de la mona. No, ya no es la mona, ya lo identificamos. A donde expongo por ahí. Mírense, un caballito con varanillo. Realmente. Cuando los niños se suben, le agarran fotos ahí. La idea es esa. Esa es la colocura que ponemos en las plazas. Y ahí le pongo abajo una cosita que dice aporte voluntario. Entonces sale para la colación ahí igual los niños tiran 50 años. Pero es único para arrumarse. Pero lo único, por lo que estamos viendo, un trabajo realmente muy profesional, de primer nivel. Muchas felicitaciones, don Rafael. Muchas gracias. Esas son las cosas que uno necesita para tomar más fuerza. Y en la actualidad, ¿usted está dedicado solamente a eso? Sí, solamente a asunto madera. Solamente a asunto de madera. ¿Y tú pudiste ensayar algo, Nico? ¿Practicaste algo, no? Estuvimos ahí, pero haciendo más trabajo finales, Marco, porque don Rafael tenía harto trabajo desde un comienzo. Que don Rafael, por ejemplo, lo que me explicaba, él ve un trozo de un tronco. Si ves todas las bases de las figuras, comienzan en un tronco. Entonces, él ve el tronco, le da una figura, le ve como la silueta que puede tener el tronco. Y de ahí, él se imagina una figura y empieza ahí a tallar y ahí llega al trabajo final. Entonces, la madera. Entonces, no es tan fácil aprender esto. Pero sí, lo estoy apoyando en el tema de lijar, ver los detalles, como algo así. No pudimos como trabajar algo más en concreto como lo hemos hecho con otros artesanos. Y, perdón, Rafael, yo igual le he visto fotos a usted pescando ahí en su Facebook y en su WhatsApp. Claro, esas fotos, sí, esas tanto más de Coyhaique, porque acá no salen salmones tan grandes. Entonces, igual le gusta la pesca y como que otros pasatiempos aparte de la artesanos. Claro, mi pasión es la poesía. Ah, también tiene... Claro, sí, pertenezco a un grupo literario de San Carlos, de Entre Ríos se llama. Así que un saludo para el presidente de San Carlos Díaz, que lo ha hecho muy bien, hace como tres años. Una agrupación de poetas. De poetas, exacto. ¿Y cuánto llevan con esa agrupación? Llevamos tres años ya. Mire. Tres años y hemos escrito un libro, hemos viajado al Pueblo de las Ovejas. Tenemos un proyecto ya de hacer un libro con los argentinos, o sea, todos, para colocar poemas dentro de eso. Mire. Y ese libro que me comentaba, ¿es suyo, de sus poemas? Claro, tengo un libro mandado a hacer en estos momentos. Llamé ayer, caso me tenían algo, pero no tenía porque quería el otro vídeo para mostrarlo. Mire. Pero ya está por salir, mi primer libro. Pero también tengo en ese libro que hicimos ahí, tengo 18 poemas, así que ya tengo algunos poemas en el libro. ¿Y poemas de género? ¿Qué género literario usted trabaja? Claro, simplemente más la poesía. Igual estoy tratando de meterme un poco en el asunto de algunos cuentos, porque hay mucho que hablar de la montaña. Yo que me crié en la montaña. Ah, ya, ya. Cualquier campesía. Entonces usted se basa en la madera, en la naturaleza, esas son sus inspiraciones. Claro, eso, el escribir de eso me gustaría mucho. Ahora aprovecho también pertener con un grupo de teatro que tenemos allá, que estamos preparando ánimas de día claro, que ya hace como dos o tres meses, pero se espera que en este mes ya estaríamos haciendo la obra. Lo hemos preparado harto. ¿Y usted va a ser ahí partícipe? Claro, pues. ¿Qué papel cumple ahí? Un actor ahí, ahí soy, mi nombre es Andalicio, Indalicio, creo. Indalicio. Claro, entonces uno de los primeros que salimos ahí. No es muy largo el papel que tengo, pero aparece dos o tres partes en la obra. Estamos contentos. Interesante. Sí, lo pasamos súper bien. ¿Tiene harto talento? Por lo menos escultor, escritor y actor. Me gusta meterme en todo. Harto ligado con la cultura y la arte, entonces. Claro. Sí, estoy contento en eso. De la poesía son un grupo muy bueno. Se está haciendo muchas cosas. Se está haciendo, se están dando talleres de poesía en los colegios. Donde hemos participado todos. Hay unos más adelantados, por supuesto, que llevan varios libros y todo eso. Y otros quedan más atrasitos, pero todos somos aprendizos de poesía. Lo queríamos dejar invitado, don Rafael, para que venga a promocionar sus libros. Por supuesto que sí. Y hablar de repente de una sección más. Me encantaría. Y leer algunos poemas también. Claro. Y por ahí yo, en el libro grande, le tomé una fotito, una cortito, pero no creo que en el teléfono quizás tendría que tener el tiempo para buscarlo. Sí, no se preocupe si ahí podemos venir un día más. En la instancia de eso. Eso, cuando lo lance, de repente me puedo invitar cuando lance el libro, entonces le podemos hacer un cubrir más completo. Eso. Es un tema súper interesante y transmitir a la gente que la poesía, Pablo, Marco, esto sí, acá. Es un género literario súper alto y valioso en el tema de la cultura. La idea de nosotros es llevarla a los niños, porque eso ya se está perdiendo. Entonces, volver a poner... Hay muchos niños interesados, hemos hecho concursos y participan mucho, mucho. A la gente le gusta. Y con respecto a su labor como artesano, ¿usted también ha tratado de enseñarla a alguien? Sí, hace años tuve unos talleres que también, se me olvidó, han mostrado fotos de esos muchos niños en mi taller. Ya. Y ahora ya están, porque como pasa tan rápido la vida, ahora ya son jóvenes todos, y antes tengo un video, yo estaba chiquitito, y estuvieron todos metidos en el taller. Y también le apasiona y... Claro. ¿Alguno usted tiene hijos? ¿Alguno que ha seguido su...? Bueno, afortunadamente a mi hijo no le ha ido tan mal. Tiene su profesión que es más rentable que ser artesano. Pero igual trataron en algún momento de aprender, también de seguir su tradición y... Claro, el que está en Coyhaique, él es ingeniero civil, pero toma un tronco y se hace... Maravillas. Una maravilla. O sea, igual se trascendió la... Sí, sí, tienen el... Tienen el talento. Y la niña que está acá también para hacer todo ese tipo de artesanía, que aprovechaban el tiempo una vez para hacer algunas cosas. Sí, porque es súper importante trascender el conocimiento y la técnica, entonces, para que esto de la... No se pierda, no se pierda en las generaciones. De todas maneras. Claro. Aprovechando esto, yo creo que hay que, además de un saludo a todos los artesanos, los grupos de poesía de acá, de Chiyan, que hemos participado. Todo eso también pide a las autoridades, o sea, que si alguien le haga llegar por ahí, que nosotros los artesanos necesitamos más apoyo. Y especialmente cuando se dedica a hacer algo que esto no es rentable, pero hay que hacerlo porque la gente, por ejemplo, llega a San Carlos y quiere llevarse un recuerdito de la Casa de Violeta. Claro, claro. Entonces, yo siempre les digo esto, cobro 7.000 pesos. Yo si hago inmuebles, me hago dos mesas de centro, en todo lo que me hago eso, me gano cinco o seis veces más. Claro. Pero hay que hacer igual esto. Claro, más simbólico. Entonces, las autoridades que los den más, de hecho, en San Carlos lo están dando espacio sin cobrar derechos municipales, ninguna cosa. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Y que se sigan haciendo las cosas que tú estás haciendo, Nicolás. Que están haciendo Ñuble, artesanos, pero súper bien. Así, así nace conectado. Especialmente este programa, porque imagínate nosotros que tuvimos la oportunidad de darnos a conocer. Sí, pues esa es nuestra misión, porque nosotros también, nosotros nos dimos cuenta, conversando con Barrio Artesano, nos dimos cuenta de que no tenían el apoyo que ellos deseaban. Entonces, así también nace Ñuble, artesanos, con la afinidad de poder darle a ellos pantalla, poder darle a ellos una oportunidad de poder exponer sus productos. Y se viene el tercer encuentro, don Rafael. Ah, qué bueno. Y lo bueno es que ustedes seleccionan, porque no es la idea de que alguien que venda cosas chinas vaya... Bueno, en este caso es todo gratis, pero a veces cuando nos cobran, nosotros pagamos. Y nuestro trabajo es muy lento, digámoslo así, no es muchas las ganas. Si hay alguien que vende así al detalle algo chino, y vende cualquier cantidad. Entonces, las llevan todas las de ganar. O sea, es bien que ellos ganen plata, pero los artesanos, con los artesanos. Esa es la diferencia que nosotros tratamos de marcar, de darle al artesano, o sea, que pueden darle el valor que realmente se merece. Así es, pues. Allá está bien preocupado cuando tú seleccionaste, decía, qué haremos, qué haremos. Sí, pero usted pasó de manera directa, con sus trabajos y todo, que cumple todo lo que sea. Que nosotros no nos basamos, la gente que sepa que nosotros no nos basamos porque nosotros lo queremos, porque nos gustó. Sino que nosotros nos bajamos con definiciones de la UNESCO y con definiciones de que nos pone el Consejo de la Cultura. Que nos pone los límites para nosotros marcar. Tienen que cumplirse estas características, Marco, de habilidades, de técnicas y de trayectoria. Que puedan ellos plasmar y llegar a un objeto artesanal final, que eso es lo que nosotros buscamos y mostrar eso. No cualquier cosa, una manualidad, que muy es cierto, también son súper bonitas, pero de repente son diferentes. Y potenciar y apoyar a todos nuestros emprendedores y también a nuestros artesanos de nuestra región de Ñuble. Estamos llegando ya al término de nuestro programa, del día de hoy. Sí, yo ahora, Marco, me dirijo porque hay una exposición en el teatro, se llama Ñuble Recicla, donde hay varios expositores con la tendencia de, hoy en día, que es el medio ambiente, el reciclaje, la reutilización. Así que ahora nos dirigimos a grabar al teatro. De ahí tenemos a Dona Cristina Urrea, que estuvo acá, la chica que tallaba la figura. Y está Revista Chillán y varios chicos y varios artesanos y chicos que tienen proyectos con el tema del medio ambiente y el reciclaje. Así que para allá nos dirigimos ahora a cubrir y hacer una entrevista a los chicos que están ahí. Y para la próxima semana a traer material de ese tipo. ¿Qué te parece, Marco? Excelente, pues, excelente. Mucho éxito con eso y mucho éxito también a Don Rafael, a quien aprovechamos de este día. Muchas gracias. Su presencia esta mañana. Muy bonito. Gracias, gracias a ustedes porque esto para nosotros es una gran cosa. Sí, muchas gracias ahí por traer uno de sus trabajos. No, pudimos traer más trabajo porque él trae el... Ah, y eso es un pequeño regalito para acá para que lo dejen por el frente de la casa de nuestra Violeta. Ya, pues, entonces, ya que estamos... Bueno, esto es para la gente, como le comentaba yo. Entonces, como siempre, toda la semana vamos a estar obsequiando un nuevo objeto artesanal, el fronte de la Violeta Parra. Así que la gente que está interesada en este lindo recuerdo, en este trito objeto, pueden escribirnos, compartir los videos que van a estar saliendo en nuestras redes sociales. Facebook como Ruta Ñuble, Instagram como Ruta Ñuble TV. Así que ahí estén dando like, compartiendo el video y comentando. Y así al final del día se puede llevar este hermoso premio y regalo para su casa. La casa de Violeta Parra convertida hoy en museo. Muchas gracias. Que también vamos a ir pronto para allá. Así que muchas gracias a ti también. No, gracias a ti, Marco y don Rafael. Gracias por aceptar la invitación y venir a compartir todo. Y qué bueno que tenemos material para seguir trabajando y seguir ahí. Eso me gustó, sí. Me gustó esa idea de que vamos a cubrir esa idea. El libro, esa la idea. Bueno, nosotros ya nos comenzamos a despeguir agradeciéndoles, como siempre, por supuesto, su sintonía y recordarles que el día de mañana nos va a estar visitando Jacqueline Guiñez, delegada ministerial de Justicia, entre muchas otras sorpresas e invitados más. Gracias por sintonizarnos el día de hoy y que tengan una excelente jornada. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.